Muy buen día y gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí me acompaña un gran amigo, Omar. Lo tengo semana tras semana explotándolo, tú sabes. Lo traje aquí para que cogiera su luchita también. Bueno, Omar, el programa de hoy es un poquito fuerte, ¿verdad? Porque vamos a trabajar espalda y bíceps al mismo tiempo. Haremos dos ejercicios de bíceps y dos ejercicios de espalda. Pero nosotros necesitamos, antes de entrenar, de iniciar el programa, que nuestras articulaciones se lubriquen. ¿Cómo logramos eso? Lo vamos a lograr es poniendo el cuerpo a moverse. Omar y yo no tenemos mucho que hacer, pero vamos a tener que mover el cuerpo haciendo sentadillas. Haremos sentadillas, aunque sea 10, para que la sangre comience a ir donde el músculo que lo necesita en el momento. Y luego iniciaremos el programa de espalda y bíceps. Omar, vamos a iniciar nuestro calentamiento. Simplemente es para que el corazón se active, comience el bombeo de sangre a todas las articulaciones. Y así nosotros podemos evitar una lesión. No es muy bueno hacer ejercicio o entrenar con pesa sin haber hecho un previo calentamiento del área a trabajar. Omar, muy bien. Entonces, tú me inicié ya con espalda y yo con bíceps. En posición, y nos fuimos, Omar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Omar va a hacer pullover. Continúa con espalda y yo voy a continuar con bíceps, martillo, aquí. En posición, Omar. Listo. Eso es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora, Omar, vamos a cambiar. Él estará en el área de bíceps y yo me voy a ir al área de espalda. En posición, Omar. Nos fuimos. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Continuamos. Yo espalda y Omar bíceps, martillo con mancuernas. Iniciamos, Omar. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Bien, Omar. Ya ustedes lo vieron. Les mostramos una ronda de este grupo de ejercicio porque no tenemos tiempo. Pero ustedes van a hacer tres sets de cada ejercicio de acuerdo a su posibilidad. Es decir, yo puedo cargar mucho peso porque tengo el músculo más grande. Pero ustedes, si están iniciando, bajan el peso. Pero si son principiantes, no es bueno que hagan tantos ejercicios al mismo tiempo. Esto es para personas que estén avanzadas. Pero sí tienen que entrenar. No importa si inicia, si tiene un tiempo. Lo importante es que ustedes se preparen. Vayan a su gimnasio. Se asesoran con profesionales en el área de pesas, en el área de nutrición. Y entonces inician un programa de entrenamiento de acuerdo a su posibilidad. Omar, un millón de gracias por estar aquí. Gracias. Y eso era todo por hoy. Nos vemos en la próxima. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí.